Y yo sé que ya se tardaron las lluvias, pero la actualización del modelo de Meteoret mantiene un notable incremento de lluvias en gran parte de México. Este verano por sistemas tropicales, siendo benéficas obviamente para bosques y campos, además de obviamente refrescar el ambiente. Será un verano mucho más lluvioso de lo normal y menos caluroso en el sureste, oriente, centro, sur, occidente y noroeste, pero muy caluroso y seco en parte del noroeste y parte del occidente norte. En el mes de junio sí lloverá, pero la cantidad estará por debajo de lo normal, sobre todo en la parte norte, noroeste, noreste, occidente y parte del centro, siendo algunas lluvias muy fuertes. En el centro, suroriente y sureste se esperan abundantes y más constantes en la segunda quincena hasta con posibles ciclones. También para que vayamos tomando nuestras precauciones porque obviamente con estas lluvias vienen los enchercamientos, inundaciones y deslizamientos de tierras, así que estemos pendientes. Vamos a una pausa, regresamos con más información.